Y aquí estamos en un nuevo video de Hearthstone, y en esta ocasión vamos a jugar con... Cazador Jabalí, los Jabalís de Elwin, así que vamos a ver si nos podemos sacar la espada de las mil verdades Estamos regalando rangos en leyenda, y si, si, eso igual es penca de estar en leyenda que te vas a dormir Y amanece este año en ocho mil cuando te acostaste en siete mil, bueno, ya, pero vamos a ver A ver si podemos hacerla, hacer la gracia, es difícil hacer la gracia, así que si lo hago a la primera Bueno, en el primer enfrentamiento, lo dejo hasta ahí porque es difícil, lo digo yo Cambiamos esto, dejamos el encambre, que es muy bueno, esta baraja Es poder de héroe, estamos jodidos, no nos va a jugar mucha mesa A ver, ah no, pero eso, eso nos ayuda en cierta parte Buenísima, la avanzada, rica rica avanzada Que le sube el coste a sus cartolas Y solo usamos dos bestias, los golpes Tinger y los Jabalí Así que, hacemos esto Le cubrimos, por supuesto, el Jabalí Y tenemos que robar lo, lo, las cartas que meten más copias al deck Porque nuestra otra condición de victoria es la joya de Enzod Pero es bien lento, así que tenemos que esperar Siempre hay que guardarse uno en la mano Es lo que yo hago Voy a jugar uno, sí Voy a jugar Una de estas Y vamos a descubrir, a ver si podemos descubrir otro enjambre Buenísima Porque todo eso nos ayuda a tener más copias del Jabalí Es por eso que lo selecciono Y a ver si no se da cuenta y no mata al Jabalí Buenísima, no mató al Jabalí Y me juego un esbirro, ¿no? Por favor Hermoso, hermoso, hermoso Se está comiendo, se está comiendo un... No sé si atraco, pero es... ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo es que se llama un freestyle? Muy, muy acuático A ver aquí Un cazador estilo libre Buena Más copias Este lo vamos a guardar porque ya no tenemos más copias de nuestro preciado Jabalí Vamos a guardarlo porque tenemos otro Vamos a jugar uno de estos Y poder ver ver Sí, porque así nos juega otro Nos juega otro esbirraco Y jugamos estos dos Y otro enjambre Otro Oh, malísima Ah, pero igual sobrevive Los matamos juntos ¡Ahí tenía otro! ¿Cómo tenía dos copias? Ah, de veras Porque uno era la copia del otro Mira tú Ya Entonces Está lo malo que Tengo un Golper Stinger No va a morir todo Vamos a hacer esto Mira, pude haber descubierto otra copia ¡Qué lata! Vamos a jugar estos dos Se muere Mira, mira Si hubiera sabido Hubiera Se me fue Pensé que tenía las dos Y nada Que era una copia que había descubierto Vamos a hacerlo más Buena Buena pude pude haber haber hecho que que te lo mate al tiro pero la idea es que se vayan muriendo es el fuerte del deck y ahora lo vamos a jugar todo porque si mueren los tres tenemos la mítica espada por fin por fin pudimos hacerla creo 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 no quiero moofarme vamos vamos a hacerlo si me lo silencia tampoco un buenísimo lo vamos a sacar la espada vamos a sacar la espada y robamos la escuda mítiquísimo no pero te tiene más fuerza como lo hacemos así que tendríamos que dejar este para el final vamos a hacerlo vamos a hacerlo que no se rinda por favor buena jugada no te rinda no te rindas maldito vamos vamos la espada la mítica espada no te rindas no te rindas lo dejamos sin maná no te rindas maldito quiero un logro quiero un logro por favor no te rinda no se rindas maldito no se rindas maldito no se rindió no 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 que lata que lata que rindió ¡Oh! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!